En la nueva aplicación para celulares de tu revista Rayo de Luz, encontrarás la revista en digital con todo su contenido. Para que puedas meditar e interiorizar las lecturas, la versión en audio te encantará. Podrás encontrar las lecturas diarias leídas por voces distintas y los salmos cantados por diferentes ministerios de música. El propósito del día lo podrás compartir con tus familiares y amigos directamente desde la aplicación. El audio que contiene la oración y el propósito del día lo encontrarás en la sección cápsulas de luz. El diario de los testigos es el evangelio del día dramatizado. Lo que antes escuchabas solo por la radio, ahora lo tienes diariamente en tu celular. En la sección artículos de luz, leerás escritos que fortalecerán los conocimientos sobre la fe, doctrina y la relación con Jesús. Te invitamos a que descargues ahora la aplicación de tu revista Rayo de Luz y puedas vivir esta maravillosa experiencia en tu celular. Rayo de Luz, palabras que iluminan. Señores, ahí tenemos. Así es. Bienvenidos a tecnología. Kelvin, estamos aquí hoy contigo. Pues justo traemos esta, ya lo han visto ustedes, esta app de Rayo de Luz, esta iniciativa que han tomado nuestros hermanos de Rayo de Luz, la revista Rayo de Luz, hermosísima. Yo la descargué aquí, Denise, y está. Aquí está todo. Miren, no se ve. Bueno, aquí cuando tú descargas la aplicación, ahí vimos la imagen, el perfil, tú escribe tu nombre, tu correo electrónico, guarda tus datos y tienes acceso a la palabra en tu mano. Constante, constante. A un clic. Señores, lo que tenemos que hacer para acoger más personas, para que nadie tenga excusa, que no de la palabra, que no de esos mensajitos de vida que siempre dan, esos testimonios. O ese propósito para que el día tú lo puedas seguir ahí, poco a poco, ahí, minuto a minuto, y te ayude también a levantar ese entusiasmo, a aumentar esa fe y acercarte más a Dios, que al final es el propósito que buscamos. Así es, y es una aplicación también para los más jóvenes, los que están más actuales o los que llevan esa vida bien rápida, pero que no suelta en el celular. Y como todo, ¿verdad? Tiene su parte de que si usted ya no lee su rayito de luz, pero se lo puede su madre o su abuelita lo hace, entonces también puede suscribirse a través de la aplicación. Y lo puede escuchar también porque está también en audio. Así es, puede suscribirse y le va a llegar, por un monto que ellos tienen ahí, le va a llegar el rayito de luz a casa. Señores, está buenísima, así que bajen su app y no se la pierdan. Correcto, así que con esta información concluimos por esta semana Academia de Padres. No sin antes recordarle que nos vemos sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Así es así, aquí los esperaremos este próximo fin de semana para seguir compartiendo la vida en Academia de Padres. Así es que nosotros nos vamos. Hasta luego. Chau.